40 Se lo anunciamos al principio del programa Estamos con invitados a esta hora de la tarde Un día de calorcito, 1.7 Y estamos con Dennis Rosenthal y Antonio José Que acaban de lanzar nueva canción, colaboración Así que bienvenidos Oye, pónganse como Antonio, por favor, instálese bien Vamos a transparentar una cosa Venían entrando al estudio Y Antonio venía con un chocolate, con un disco Así tratamos a la gente acá La verdad que de maravilla ¡Qué freca! Llevándose el crédito, Martina No, yo no, fueron mis vecinas El equipo El equipo, sí Es verdad El equipo de esta casa Exactamente Pero Martina siempre es muy acogedora Es una muy buena periodista Entonces yo te recomiendo que hables tú con ella Ah, yo nada más Sí Bueno, ¿y tú qué haces entonces? Yo te acompaño acá, te apoyo y digo Bien, vamos a rigar, te hago barra No, pero Dennis es una gran anfitriona también Hay gente que es buena onda Y Dennis es más que eso porque es una gran anfitriona El otro día, el otro día me invitó a casa A comer un asado Pero no pude ir porque me invitó O sea, tenía una excursión programada A un viñedo Y claro, me pillaba justo en la otra punta Y me quedé con las ganas Así que para la próxima se la tengo que aceptar Oye, tengo demasiadas cosas que preguntar Primero que todo, ¿cuándo llegaste? El viernes a la mañana El viernes a la mañana, perfecto ¿Cómo nace esta colaboración? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se encuentran ustedes dos? Necesito saberlo todo ¿Yo? ¿Me toca? ¿No voy a hablar yo solo? La verdad que Antonio me invitó a cantar esta canción Me mandaron la canción Me pareció que estaba súper genial Porque era muy diferente Igual como a lo que estaba haciendo yo musicalmente Y dije, ok, mira Voy, pero yo le meto O sea, voy Pero voy a escribir mi parte Les digo, voy a hacer mis arreglos vocales Y todo, bueno, sí, sí, sí Le dije, de verdad Porque, o sea, yo soy así Y si me invitan, me invitan ¿Quiénes fueron los que dijeron? Bueno, tal No te voy a contar Como decimos acá ¿Para qué me invitan? Si saben cómo me ponen Exacto Yo dije, ok, me invitan Bueno, esto soy Así que lo aceptan o lo toman Lo tomaron Y la verdad que fue increíble Fue muy bonito Me involucré Y creo que de eso se trata también las colaboraciones Como podrán ser una simbiosis En ambos puntos O influenciarnos Los unos con los otros Y ser algo así recíproco Así que estuvo súper lindo Fuimos a grabar el video Ahí a España Hicimos un video precioso Y ahora ya tenemos aquí Antonio José En Chile Agradecida de tenerlo Con su presencia Además llegó el viernes Y el mismo viernes Cantamos en el Festival de Puente Alto Que estaba llenísimo La verdad que ha sido súper lindo Oye, o sea, ustedes se conocieron Para la canción Sí Sí A ver, yo la conocía Obvio Sus conocidas son música Pero no la conocía personalmente ¿Y cuál era la canción que más te gustaba, Denise? Antes de conocerla A ver, ahí la pregunta trampa del millón Sinceramente No me sé ni las mías muchas veces ¿Sabes? Pero sí que la había escuchado Contíate No, es verdad La había escuchado De hecho, lo he contado Lo he contado en anteriores entrevistas Luciano Pereira me había hablado mucho de ella Y luego pues el equipo del Cono Sur Me habló de Denise Y bueno, le presentamos la canción Se la mandamos Y ella hizo su parte Y bueno, me encantó Y nada, hoy es una realidad Así que espero que todo el mundo la esté escuchando Y todo el mundo se esté enamorando de esta historia Denise, ¿y tú qué conocías de la música de Antonio José? Yo conocía un tema que hizo con Cami hace harto rato No es real Uno bien bueno también que sonó mucho acá Sí, sí Ahí yo por ahí creo que lo había escuchado Oye, ¿y cómo es también para usted? Y como decía Denise Ya, yo voy, me gusta la canción Pero pongo mi parte Cuando llega la parte de Denise, Antonio ¿Qué dijiste tú? Porque personalmente tengo que decir que Sí, es muy interesante Porque te muestra de una manera diferente Sí La forma de cantar El ritmo ¿Cómo la recibiste tú? Súper bien Porque además Yo soy una persona que le gusta Que cuando, no sé Compongo O con un artista O bien le mando una canción Como que le ponga su parte También me ha pasado con un tema que hice con Jerry Dee Lo mismo No sé, con Alejandro Fernández Cuando le mandé la canción Cuando hice la canción con los chicos Con Morat Yo creo que al fin y al cabo Pues cuando vas a colaborar Que también te identifique un poco a ti Que se escuche un poco también a ti La canción Y que esos mundos Se puedan conectar Oye, vamos a escuchar la canción A quien no la haya escuchado Se la vamos a presentar ahora mismo Acá en los 40 Pero como ustedes saben Preséntenla Perfecto Pues nada Dale, no, dale tú Estamos aquí Denise Rosenthal En los 40 Antonio José Y Les dejamos nuestro nuevo single Que la disfruten muchísimo Seguimos conversando con Antonio José Denise Rosenthal Ahí escuchábamos Ya se me olvidó Estreno musical Oye, no puedo seguir avanzando Sin agradecer al fan club de Antonio José Que sabía que venía Y que llegó hoy día tempranito Y a nosotras En la radio nos trajo unos chocolates Maravilla Viva Chile Sí, señor Sí Oye, hablando de Viva Chile Tienes concierto Acabas de anunciar concierto Para el próximo 25 de octubre En el Teatro Oriente Las entradas salen a la venta Mañana Así que ahí para todas las fanaticadas Imagino que va a estar en primera fila En el Teatro Oriente Ahí vamos a estar Y bueno, pues Imagínate la emoción que tengo De poder anunciar otra fecha aquí en Chile La primera A lo mejor Hay alguna que otra más Pero ahora mismo es la primera fecha que tenemos Y espero que, bueno Lleguen nada ese día Para poder disfrutar Está lindo además el Teatro Oriente A mí me encanta Sí, es un lugar muy bonito Con harta historia Con harta historia Así que va a ser un bonito encuentro Súper Oye, volvamos allá Se me olvidó Canción que tiene harto ritmo Que es entretenida Pero también habla de finalmente Que ya pasó Ya se me olvidó literalmente Un poco esta relación Lo que había sido También Allá en España Hace frío Pero acá hace mucho calor Hoy día, por ejemplo Mucho Y se dan mucho Los amores Los romances de verano Y todo esto ¿Cómo han? En la historia Hagamos historia No se trata ahora ¿Cómo han ustedes hecho Para olvidar a ciertas personas también? El tiempo, ¿no? El tiempo Porque lo pone todo en su lugar También Y bueno Yo creo que el tiempo Yo creo que La experiencia Eso de que un clavo saca otro clavo Creo que Sirve pero como a corto plazo Porque después Si no es peor Como que se te empiezan a confundir Todo Eso es como el que tiene mal de amores Sale un día de fiesta Se pega una borrachera del carajo Y al día siguiente está peor todavía Y está cagao Claro Yo creo que tiempo, calma, terapia Conocer el valor propio de uno Hacer una introspección Creo que Sobre todo las relaciones Como que saber Qué es lo que uno está buscando En una relación Y tomar la decisión De querer estar con otra persona Es diariamente Hacer un trabajo personal Y también En el mundo de ambos Entonces yo creo que Ese es mi mayor Remedio de olvido Conocer tu valor propio Has dicho la Biblia ahora mismo Sí Dejar de suponer Viste que Yo me acuerdo en esa ruptura Y es como que Uno se hacía la ilusión De que tal vez Llegaba a la puerta Con unas rosas Y tal vez iba a llegar Como Y todo iba a cambiar Y al final Uno se va enamorando Como de una ilusión Porque nunca fue así Idealizas O sea uno nunca Recibió eso Entonces el cerebro Es muy impresionante Es como que Te empieza a hacer creer Que lo posible Podría llegar a ser Y uno al final Se enamora de eso ¿No? De lo real Entonces creo que Darse cuenta de eso También es bastante revelador Ahora Ahora hay que aplaudir Lo digo por experiencia Ahora toca aplaudir Oye Que mis conversaciones Con Martínez Siempre son muy profundas No, no Es que me flipa Dio muchos años De entrevistas Profundizando Sobre la vida Vamos a tener que abrir Un canal Sí ¿No? Oye Y la música también Cuanto acompaña En la ruptura Por eso me gusta Esta canción Porque también te invita Uno la pasa tan mal A veces Entonces esta canción También te invita A como Ya fue Ya sigamos un poco adelante Entonces una versión Es una versión Un poco más alegre Sí Para pasar una ruptura Esa era la idea Y bueno Como decíamos antes Conectando el mundo De Denise Con mi mundo Pues encontrar ese equilibrio En la canción Y que el mensaje Fuese ese ¿No? Exacto El de Bueno ya fue Y ahora toca Disfrutar de mí Toca vivir Mi vida Y olvidarme De lo que De lo que no quiero Porque es muy importante Saber Lo que uno no quiere Muy muy importante Oye Estamos en Santiago De Chile Antonio Pero Denise También ha ido Varias veces a España ¿Cómo ha sido También para ti Denise Llevar tu música Hasta allá Hasta las tierras De Antonio José? Bien Ha sido increíble La verdad que Es interesante El desafío Porque es como Ir a pedir De vuelta Loro No Buena broma Vaya por Dios Pero es como Volver a sentir Como eso De ir a conquistar A nuevas personas A conocer Otra cultura A entender Como Como Su idiosincrasia Creo que Habitar otros espacios Culturales Sociales Es un desafío Y ha sido súper lindo Me han recibido Con mucho mucho cariño Con mucho amor Me da mucha risa Porque En un momento Fui a promocionar Mi álbum Todas seremos reina Yo un país monárquico Entonces yo era como Tipo Bueno Todas somos reinas Y era como Habían entrevistas Que de pronto Era como que Como que No sé Acá en Latinoamérica En general Se da mucho Que uno le dice Reina A la gente Tipo Mi reina O que reina Diosa Como que Como nunca tuvimos Una monarquía No estamos relacionadas Con eso Y es súper Súper Gavir allá Y entender Cómo funciona Otro país Eso es súper interesante Así que Me encanta España Y seguro este año Voy a estar Mucho más presente Ahí en esa tierra Y le va a ir súper en España Y ahí te va a tocar a ti Prepararle No sé Paella Una paellita Ya te digo yo Sí Vamos a ver A la escuela A mí me gustan los caracoles No me jodas Canta Y las guatitas Escucha Espera Las guatitas No quiero decir nada Las guatitas son los caños Pero escúchame Me encanta Por favor Denise Sí Tú acabas de decir Mi álbum O sea Tu comida favorita Mi comida favorita Los caracoles Me encanta Y en Andalucía Sobre todo donde yo soy Es la especialidad En Córdoba Donde yo soy Empiezan el 28 de febrero La temporada de los caracoles Desde el 28 de febrero Que es el día de Andalucía Hasta junio Es la temporada de caracoles Escuchate Voy a tiparrar de caracoles Ya sabes en qué fecha hay que ir Entonces Me encanta Y además Lo puedes comer caracoles Hay caracoles A la carbonara Caracoles A la cerveza Ah en todo No yo fui a un lugar Caracoles con caldo Fui ahí en Madrid A este clásico Que es como la casa de los caracoles Yo ahí no he ido Pero pasa que Es muy rico Ya O sea Pero es que tú eres de Andalucía No es por quitarle mérito A esos caracoles Ni muchísimo menos Pero tú vienes del lugar No no es que yo vengo de la cuna Del Caracol Exacto Que es en Córdoba Y además montan puestecitos El por la calle Por toda la ciudad Ah que te voy a probar los dos Ahora te voy a enseñar Me encanta Ya entonces Guau que me acabas de De abrir mi mundo Abrí la cabeza Ya pero esto queda comprometido Que viva España y Chile Viva por favor La próxima vez que vengas Fuerte Te vas a tener que ir A la casa de Denise Por el asado Y la próxima vez que haya Denise Increíble Te va a llevar a comer caracoles Y necesitamos ese registro Tenemos que saber Cómo concluyó A mí me De hecho cuando vaya Nos vamos a grabar un vídeo Comiendo caracoles A ver cuál es tu cara Mira Vas a flipar Mira mira Yo cuando fui a grabar el vídeo Porque grabamos el videoclip Allá en España Yo cada vez que voy a España Voy a ese lugar Y hay dos lugares Que me gustan en Madrid Que están al lado Una que es como La casa de las navajuelas Que son unos marisquitos Las navajas Las navajas Las navajas Las navajuelas Pero cabrona Tú eres igual que yo Sí me encanta Yo no sabía que tú tenías Que te gustaban todas esas cosas Sí Y Eva Voy a los dos Y entonces En ese uno come caracolitos Y callos Y toda la comida Así española Y grabé Y tuve fotos Pero me dio un poquito De penita Subir unas fotos Porque se veía Y el caracol Y yo como Y como que Aquí la gente Un poco Como que hace Un poco Lo limpian Lo lavan No Es que la gente acá Respeta Mira yo respeto mucho Los animales Pero a mí me gusta A mí también me gusta Entonces me da pena Pero respeto mucho A la gente Que admiro Yo también Yo también Que tienen una visión De Oye no puedo creer Que no se hubiera conocido Antes Esta colaboración La necesitábamos Hace cuatro años atrás También Y yo estaba así Con el caracol Con respeto Respeta A todas mis amigas Veganas Porque tengo muchas Que ahí Me di Un contenedor De caracoles Te voy a mandar Oye espérense Perdónen mi gente Soy así Modismo Palabra favorita De Chile Ya te enseñé Ya te enseñé ¿Cuál? Bueno Aprendí Lo que era El hachazo Y la otra Que me cantaban El otro día Viejito lindo ¡Ah no! ¡Vijito rico! Es que tengo esto Carajo ¡Vijito rico! Le gritaba ¡Vijito rico! Es que ese es un clásico canto Yo no estoy tan de acuerdo Con esos cantos Pero acá en Chile Mucho es como ¡Vijito rico! ¡Vijito rico! Y es como que está guapo Y de ahí me cantaron La colita Y la hizo ¡Qué torpe soy! ¡Lo hizo! ¡Qué torpe soy! Así Así Cómo mueve la colita ¿Sabes cuál aprendí? ¿Cuál? Y se me ha olvidado Contarlo O sea decírtelo antes Cuando estamos hablando De los temas De las palabras y tal La de El dicho C-H-I Chi-Chi-Chi Chi L-E 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 Chi-Chi-Chi L-E-L-E Viva Chile ¿No? Bien Bien Me encanta Ese, ese, ese Un aplauso Un aplauso Y al revés ¿Qué es lo que a ti Más te gusta De los modismos Del acento De las palabras De España? Justo tenía Un amigo Le contaba Antonio Que fue A la casa Ayer Porque tenemos Un amigo Que vive allá Y se casó Con una murciana Y ella habla así Esto es muy especial Es muy especial Como que no hace Ni siquiera especial O como que no sé Es especial Y es especial Esto es especial El murciano Habla muy lindo Me gusta eso Me gusta Que guay Es como que una palabra Cool Es como que guay Que guay Que guay Me encanta Ya Antonio José Denisse Rosenthal Que buena visita Para esta tarde Y queremos ver ahí Concretar esas comiditas Ricas En cada En cada uno De los lugares Ya veréis Oye hasta acá llegamos Nosotros con esta conversación Pero la invitación Ya saben Es para que puedan Ver el show De Antonio José El próximo 25 de octubre Mañana salen a la venta Las entradas Para que no se le vaya a perder No se lo pierdan Oye Denisse Si tú estás con Una cantidad de shows Alta Ahora en el veranito Estuve a full ¿Dónde tenemos? Estuvimos en Almueque Estuvo precioso Agradecida De esa oportunidad Muy hermosa Estuvimos en los Panamericanos Buf Hemos estado a full ¿Y quedan shows Ahora para el verano? En marzo vamos a estar En Lollapalooza Y este febrero Si vamos a estar ahí Recorriendo Algunos lugarcitos Vamos como a Pozolmonte Crea Molina Ahí hay Hay varias fechitas Para febrero Ahí para que sigan también Todo ese detalle En las redes de Denisse Si Chicos muchas gracias Por venir A vosotros Muchas gracias por compartir Oye ahora a almorzar ¿Qué se van a almorzar? Si quiero comer mucho Hablamos de los caracoles Y único que quiero Es sentarme A comer ¿Te has parecido A un gringo Cuando vienen Quiero comer mucho Quiero comer Quiero comer Quiero comer Adiós gente Provechito Provechito su almuerzo Adiós 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 Nos vamos a una pausa En página 40 Ya volvemos con más Estas son las 101.7 Diós Adiós 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 clothoyu Gracias.